Damex Udea a falta de cinco jornadas para el final de la primera fase ya ha salido del descenso directo, también de los puestos que jugarían por la permanencia, y ahora puede pensar incluso en jugar por el ascenso. Damex Udea, tras ganar a Huesca, logra el segundo objetivo, salir de los puestos de descenso. Ahora el siguiente paso será sumar una victoria más que rivales directos para jugar por el ascenso. Es el caso de Juaristi, Melilla y Juventud Alcalá. El equipo algecineño tiene ocho victorias. En la primera fase, de los 14 equipos, los dos últimos descenderán directamente y dos jugarán por la permanencia. El puesto 9 y 10 se salvarán, y del primero al octavo jugarán por el ascenso. Udea ocupa el puesto 10.